¿Qué tal que sea bien chida y yo solo...? Si es héroe, es una capa, bro. ¡Ay, pana! Tengo siete coronas, ¿será que me las compro? Pues sí, no sé. ¡Ay, no! ¿Por qué soy tan malo para hacer coronas, par? Me duele. Ah, no, esto es lo que yo quiero. ¿Por qué me puse una paloma si es esto lo que quiero? Eh, sí... ¿Se ve que cool? ¿Se ve que cool? Sí, sí. Yo me voy a ir con este color de café con leche. ¡Está bendito! Yo me compré este cosa para arriba, pero está como muy gay. Sí, yo también me lo compré, está muy... Pero es que no, no es gay, pero no combina con nada. SNM... Mi primera victoria magistral en Fall Gaze. Supuestamente corrigieron ya el error de... Salirse. Sí. ¡Ay! Carito. ¿Ustedes se acuerdan que yo le compilaba? Está en el mundo. ¿Qué tal? 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 Quiero decirlo... Pues claro si es gratis Se sabe que lo gratis pega Ya no van a ser Lobos sino Cactus Mierda Puerticas de lavernum Me quedé último, me quedé último En serio, en serio De buena Manqueando, manqueando Y así fuera bro, es que no adiviné la que era No me dejan pasar Parse están pasando muy rápido Pues pucha Salte, salte Somos 60 No sé, aparte tengo que pasar Yo soy dentro Más adentro que a Entrin No, pues ya lo vi Me alcanzé a tirar al menos Y que ahí muy adelante Vamos a ver si pasó Sí, sí, pues siento que no Sí, sí, pasa Ya se llenó Ay Pero me alcanzo a verme Pa' se vea todos los cantos pa' abajo Chisas Más que me mandaste Hay un man que tiene el mismo Estampado que yo Pero con un color brillante Está brutal Ah, y ahora si ponen esta fácil Tienes, no Dime, ma No, no se puede Oye, toca Yo quiero que me haces una nueva de Super La nueva de Super Ven a ver, ¿cómo va a ser? Este de mi Ni sé ni mi Salí de último Ah, es de supervivencia Ay, me perdona No, esta no es Pero me perdona Pero Ay, me agarran Ah, tienes Es que me agarran Mami, no puedo en este periodo un momento Uf, parce Para, ¿qué quieres que te la mande? Ya la tienes ahí ¿Sí qué? Ay Párese, párese, rata Párese, párese Lo tropeé esa bola, Santi Lo tropeé esa bola Lo tropearon dos veces las bolas Porque izquierda, bro Y no derecha Porque está mal No, me caigo Que soy tonto Me caigo, soy tonto ¿En serio se cayó? En serio me caí Wow Ay, cnnm Parece Yo he visto Que hay gente Que aquí hace estos saltos Y cae de pie O sea Yo siempre me caigo Pues Yo siempre siento Que me caigo No No, no, no Que me toman Que me toman Y cnnm Pasé, pasé O sea, me caí Pero pasé, Santi Yo también pasé O sea, no es tan malo caerse Ya te las mando, ma Vale Ay ¿Quién te tomas la foto de perfil, ma? Ay Sigue Sigue algo de equipos Tienes de Chotto Ya acabo de muy pocos No, vamos a seguir Supervivencia Ahora Eh, sí Supervivencia No, tres Tres equipos De Ah, no, mentira No Ah, güey Mira a ver Mientras eso Mira a ver si va a un nuevo nivel Senti Sigue colas Sigue colas No, no Sigue colas por equipos Ya dije Hay un equipo que tiene menos No Somos nosotros Siempre somos nosotros Los que tenemos menos Diez Once Once Y diez Busca el de diez ¿Puedes ser el de diez? Sí, ma Amarillo yo creo Somos azules Bien Tenemos once Tenemos once Tenemos once Yo a los conté Para que es toda esta gente Cogiendo juegos No, Marina Coja, coja huevo Coja, coja Coja Los amarillos Que es un veinte Uy, pa' nada Van chetadísimos No, no, no Perdón A defender A defender Tienes Parce Hacemos contra los rojos No, para defender A quitar a los rojos Mantengamos el ciclo Pero es que los amarillos Nos vienen a quitar a nosotros ¿Sí? Sí Rode los amarillos Rode los amarillos Defienda Vea, yo aquí llevo uno Vea, yo estoy defendiendo Ah, se me cayó el huevito Uy, todos estamos reveñidos No, no, no No Nos sacaron uno ¡Ay! Pele, pele Pele, pele Pele, yo voy a pelear Yo voy a pelear aquí, Santi Va a sacarle uno Va a sacarle el amarillo Va a sacarle el amarillo Vana, estamos reveñidos ¿Quién va a quedar fuera? Uy, hay un amarillo Que defiende re bien Párcele, soy tonto Lo voy a creer, no Párcele, se me fue uno No, tres rojos Tengo tres rojos No, dejaron a los amarillos Sin nada Qué pecado Párcele, los rojos Nos están robando mucho Yo ya saqué Yo ya saqué Estoy solo aquí Defendiendo Ya soy, ya soy, ya soy Traemos dos Man, ¿por qué me mandas otra cosa? Bueno, se fue uno No, no El dorado no El dorado no Se metió, se metió otra vez Agarra el dorado Agarra ese dorado Tienes Parece que sí, no hay mucha gente Tenemos 26 juegos Ay, qué buena Ya, los amarillos están fuera Llorelo Baila, baila, baila Somos buenísimos ya Cuenta a ver cuánto salieron Éramos 33 Es el uno de 11 Sigue el nuevo nivel, Santi Pero nos mostrará un nuevo nivel En estas miniaturas Tienes No, Párcele Va a terminar cola, Párcele De esto Paran como 4 8 No, esto es muy duro Pero somos 8 cuando son como 40 Somos como 20 Pero con menos gente La gente se cae menos ¿Sí me entiendes? No, no, no Pás, yo nunca me he caído Porque me Bueno, sí, sí, también Pero casi siempre me caigo solo Ay, 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 ¿qué hago? ¿Por qué me subí por ahí, bro? No sé, pero yo me subí y me salió bien Tengo una oportunidad para Tengo una oportunidad para caerse Uy, pasé la parte dura Joder, macho No, casi me tomó una bola Casi me tomó una bola Nada, nada, nada No va Sara, no va Sara Bueno, no tengo oportunidad Este man es bonito Pasé también la parte dura, Santi Buena, buena Yo ya veo en los martillos ¿Qué? Ah, que no, buenísimo ¿Ya llegó o qué? Literalmente, pues prácticamente Se cae, se cae, se cae Pase, bro, pase también Pase también, pase también Voy en los martillos En los martillos que son como con baba Sí, 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 sí Uy Y creo que voy bien con tiempo Mierda, mierda, mierda No me toca correr No No, no, no Hay otra parte dura, Santi Pasé, pasé Pasé, pasé Tienes, llegué Tienes, detrás de las aditas, por favor Se le ve, se le ve Ya va a llegar, bro Pasamos, pasamos Pasamos Ay, para, esta carrera es muy dura Para, esta carrera es... Pero es que sí hay que muchos pasan, Tienes Llevan cuatro, aquí vienen otros dos Bueno, uno se cayó Se cayó, se cayó La piña, es una piña chandosa Es una piña chandosa Ay Ocho, somos ocho Bueno, ya no va a ser cola, bro Somos ocho Siete, siete, creo que somos siete No, somos ocho Cuatro para cuatro, fútbol No, porque ya llevamos, ya van cuatro rondas Ya sigue la quinta Sí, es que somos siete, tonto Pasé, no se confía de esa piña tonta Es cola O ocho No, vamos a hacer cola Siete o más a cola, imposible Yo nada jugué, es con siete cola Uy, no Dime nada de comentar Quien se cola No, pues no soy buenísimo, buenísimo Pero puede que sí se me ve mejor Tú lo has ganado como dos o tres Ya tienes mucha confianza Yo no he ganado ni la primera Ah, este león Tienes a este león, parece buenísimo ¿Verdad? ¿Cuál león? Ah, ya lo vi Y me dice el nivel, ¿qué es? Bueno, una bola viene por acá Así que me va a abrir No me da, no me da Voy por la derecha Vamos Zigzag ¡Fue pucha! Me recupero, me recupero ¡Rápido! ¡Santi! ¡Santi! ¡No, Santi! ¡Santi! 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 ¿Qué pasó? Llegaba, llegaba Me hubiera dicho, huevón Porque me tumbó el último martillo Lloró, iba de primero ¡Parte! ¡Uf! Ah, me concentré tanto No, perro Si usted me decía, se lo juro Lo dejaba ganar Pero no Ya no me confié Yo no veía Yo lo veía al final Yo lo veía al final nomás Yo no veía Y ya pasé traídísimo Yo creo que me empezó a decir Santi porque Porque no había cogido la corona Y es que estaba salado Porque bajaba, subía, bajaba, subía Entonces no podía fallar ¿Cómo así? La corona va bajando y subiendo Sí Por eso es que uno a veces es cacha Yo cacha y me da algo ¡Parte! ¡No, qué rabia! Ya estoy cerca, bro Ya estoy cerca ¡Aí! ¡Aifié! Lloró